Cita en Marruecos es la nueva novela de Rodolfo Rabanal, la historia de un hombre que busca cambiar su vida. La soledad, los recuerdos y el amor en uno de los grandes libros del año. Cita en Marruecos, ya está en todas las librerías, publicó Seix Barral. Alfaguara, para colores primarios, la novela que desató en Estados Unidos una feroz polémica en torno al matrimonio Clinton. La Maga, semanario de cultura y actualidad, revista en La Maga, todos los miércoles en su kiosco. Todos los libros, todos los temas, están en librerías El Ateneo, Florida 340, Obligado 2108, Callao 1380, en Paseo Alcorta y en Alto Avellaneda. El Ateneo, red de librerías. Sidney Yeldon, Jorge Amado, Jaime Barilco, Abel Pose, Dalmiro Sainz e Isidoro Blainstein. Autores y libros para todos los gustos de MC Editores. Calidad, investigación, trayectoria. Desde 1934, toda una vida a favor de la vida. Laboratorios VAGO, ética al servicio de la salud. Trabajamos por la cultura de una Argentina nueva. Secretaría de Cultura de la Nación. Bueno, ustedes saben que no todo lo que se escribe está en los libros, puede estar también, por ejemplo, en las películas. Hoy tenemos a un guionista, José Pablo Feynman, autor del guión del film Eva Perón, que se estrenó hace unos días, está dando en este momento con dirección de Juan Carlos de Sanzo. Vamos a hablar del guión de José Pablo, pero vamos a volver a hablar, creo que por cuarta vez en el año, de Eva Perón. Tema inagotable si los hay. ¿Se acuerdan que estuvo este año Alicia Dujovni Ortiz, que escribió una excelente biografía sobre Eva Perón, titulada casualmente Eva Perón, que recomiendo, sigo recomendando mucho? Estuvo Abel Pose, que escribió La pasión según Eva, una novela sobre Eva. Está el libro de Tomás Eloy Martínez, Santa Evita, que se ha editado en los Estados Unidos, creo que con bastante éxito. En fin, hay una serie de libros, está el libro de Lilian Lagomarsino de Guardo, que no la tuvimos en el programa. Lilian Lagomarsino fue la señora que acompañó a Evita en su viaje, en su histórico viaje a Europa y cuenta también sus memorias. Bueno, se va a estrenar, creo que a fin de año, el film de Alan Parker con Madonna finalmente. Así que el tema de Evita sigue en su apogeo. Ahora se estrenó finalmente, después de tantas sillas y venidas, la película argentina sobre Evita, que es esta de De Sanzo. Vamos a hablar un poco con José Pablo, que es autor, nada menos la responsabilidad que tiene sobre este guión, que es complicado, no es fácil abordar el tema de Evita. Pero para ver más o menos, para ubicarnos, José, me gustaría que me hables de tu relación personal con el peronismo y con Evita a lo largo de los años. Bueno, con Evita, cuando yo era muy pibe, cuando muere Evita en el 52, bueno, y recuerdo una palabra sobre todo, que era un slogan del peronismo, que era, Perón cumple, Evita dignifica, y esa palabra no la entendía, no sabía qué decir dignifica. O preguntabas en tu casa, qué quería decir dignifica. Preguntaba en mi casa, qué era dignifica. Después estaban todos esos rótulos que le ponían jefe espiritual de la nación, tampoco entendía mucho que era jefe espiritual de la nación, era muy pibe. Sí, bueno, esas cosas, era toda una especie de gran circo de adulonería sobre Evita, que pensaban hacerle un monumento enorme y réplicas del monumento en todas las ciudades del interior. Sí, monumento del Perón. Bueno, después, mi relación con el peronismo fue profunda, intensa durante los años 70, ¿no?, cuando el intento de una experiencia socialista del peronismo. Y después yo... Una de las tantas lecturas del peronismo. Una de las tantas lecturas del peronismo. Y después, a partir del 83, obstinadamente, seguí un poco en la renovación peronista. En el 85... Con Cafiero. Sí, con Cafiero. En el 85, en el 1985, me desafilé del Partido Justicialista. Y desde ahí en adelante, mi relación con el peronismo es, bueno, es conflictiva, en algunos casos es de profundo rechazo, en otros casos es de aceptación. Pero no me gusta definirme ni como peronista ni como antiperonista, ¿no? Creo que eso está en la película también, ¿no? En la película se ve bastante eso. Sí, porque, ojo, nadie podría decir que esta es una película peronista, porque no lo es. Claro. Es una película crítica, por momentos, por momentos no. No, es un guión, creo que está bastante equilibrado. Sí. Debes haber intentado eso. Sí, sobre un personaje bastante desequilibrado, ¿no? Claro. O al menos tan pasional que... Ahí estamos viendo escenas de la película. Que elude el equilibrio. Cuando te plantearon hacer el guión, ¿cuál fue el eje? ¿Desde dónde dijiste voy a trabajar desde acá? ¿Cuál es el eje que vos elegiste para trabajar? Cuando me plantearon el guión, lo primero, casi desesperado, que surgió es cómo hacerla hablar a Evita. Porque si uno ve los libros que hay sobre Evita, son biografías, pero esto es una ficción, es una ficcionalización. Claro. Escenas dramáticas con Evita. Claro. Yo tenía, por supuesto, información a través de todo lo que me había documentado, del lenguaje callejero, casi arrabalero de Evita. Pero ese lenguaje decidí acentuarlo bastante, digamos. Me pareció que era un elemento formidable de expresividad del personaje. Entonces, el lenguaje... Lo primero que me planteé fue el lenguaje. Y bueno... Es creíble el lenguaje. Es creíble, ¿no? Sí, es creíble. Es creíble y ella habla así. Y nunca se la vio hablando así. Es decir, porque nunca se vio una Evita ficcional. Claro, nunca se la vio en escenas privadas. Se la veía en los discursos y nada más, ¿no? Sí, sí. Y después, algo muy complicado fueron las escenas íntimas entre Evita y Perón, que no están porque los historiadores también son muy cuidadosos. Dicen, bueno, no sabemos qué pasaba en la intimidad. Pero un ficcionalista tiene que saber lo que pasa en la intimidad. Y si no lo sabe, se lo tiene que imaginar. Claro. Es decir, tiene que saberlo de la única forma que lo saben los novelistas o los guionistas. Ficcionalizando. Seguro. Entonces, ahí hubo una creación del lenguaje no solo de Evita, sino de Perón también, ¿no? Claro. Y están muy marcadas las diferencias entre los dos. Las diferencias de forma de ser, las diferencias políticas, las diferencias ideológicas. Sí. Eso está bastante marcado. Está muy marcado. De todas maneras, vos partís desde la enfermedad de Evita. O sea, ese sería el núcleo. Después vas para atrás y para adelante. Pero partís desde ahí, ¿no es cierto? Sí, todavía no desde la enfermedad. En realidad, la película comienza con una pegatina de carteles... Por la vicepresidencia. Por la vicepresidencia. Sí. Entonces, la otra pregunta después de la cuestión del lenguaje era la cuestión de la estructura de la trama. Es decir, cómo la iba a narrar. Sí. Entonces, deseché la idea de comenzar una biografía lineal. Es decir, nacimiento en los toldos, viaje a Junín, muerte del padre, actriz, conocimiento de Perón. Bueno, eso me pareció muy lineal, muy aburrido. Entonces, decidí tomar un momento, un momento álgido, un momento muy, muy sobredeterminado en la vida de Evita, que me pareció el año 1951, que es un año excepcional en el que pasan muchas, muchas cosas. Y sobre todo pasa el acto del renunciamiento del 22 de agosto del 51. Entonces, me pareció que había que tomar la historia unos meses antes del acto del renunciamiento y armar un thriller político. Y la película está armada como un thriller político, porque va desde abril hasta agosto. Entonces, ahí hay muchas preguntas, porque están los conspiradores del general Menéndez. Entonces, el espectador se pregunta, bueno, ¿dará el golpe? ¿Este general conseguirá impedir el acto de masas de Evita? ¿Está la actitud de la CGT? ¿Seguirá la CGT respaldando a Evita? Perdona, pero vos trabajás con los elementos de thriller, pero la mayoría de la gente conoce el final. Faltaría el suspense. No sé si la mayoría de la gente... Ah, ¿no? Yo trabajé con esa idea también. No sé si la mayoría de la gente conoce el final. La gente ya ignora muchísimas cosas de nuestra historia. No sé si los que van a ver la película realmente saben que Eva Perón no llegó a la vicepresidencia. Se confunden mucho con Isabel Perón. Dicen, si llegó Isabel Perón a la presidencia y a la vicepresidencia, por ahí llegó Evita. No hay un conocimiento tan certero de que no llegó. De todos modos, hay muchas películas, como El Día del Chacal, por ejemplo, que trata de un atentado de gol, que uno sabe que no lo matan a de gol, pero tiene un gran suspenso, de todos modos. O sea, se puede lograr el suspenso, aunque se sepa el final. Aunque se sepa el final. Entonces yo tenía también como elemento la actitud de Perón, que es ambigua, como siempre en Perón, ¿no? Pendular. Le dice que sí, le dice que no. Y después aparece la enfermedad de ella. Impedirá su enfermedad, lo impedirá Perón, lo impedirán los militares, lo impedirá el golpe, respaldará la CGT. Hay todo un armado ahí que culmina en la escena del renunciamiento y en la escena de la habitación íntima entre Perón y Evita, donde él le anuncia el cáncer. La enfermedad. Ahora, Perón, ¿qué supones vos? Porque él le dice que la razón era el cáncer. ¿Pero era la razón el cáncer? No, yo creo que no. Creo que también esto es... Yo lo puedo decir, pero también la película está planteada para que lo resuelva el espectador, con muchísimas cosas. Claro, totalmente. Por eso te pregunto tu idea. Lo que yo creo es que Perón instrumenta el cáncer para bloquear a Evita. Yo creo que en la película está muy claro que ahí los verdaderos enfrentados son Perón y Evita. Sí. Cuando se dice que Perón no tenía gente enfrentada en el nivel que tenía Perón, yo digo que sí, que quien realmente lo enfrentaba era Evita, quien le discutía la primacía, el protagonismo político en la Argentina de los años 50, era Evita. Y Perón, bueno, en esta película está claro, ¿no? Él la neutraliza con el anuncio del cáncer. Es la única manera que tiene de frenar. De todos modos, esta es mi interpretación. La película está abierta a muchísimos... No, bueno, pero esa interpretación tuya en general, bueno, los autores que han escrito sobre Evita, que vinieron acá, coinciden. Coinciden. En eso coinciden. Parecería que hay muchas posibilidades de que haya sido así. Sí, sí, creo que con los autores que nombraste hay una coincidencia en mostrar una mayor autenticidad en Evita, ¿no? Sí. Y un mayor manejo político, picardía, vizcachismo, digamos, por el viejo vizcacha en Perón. Sí, bueno, en el caso de Alicia Duján, me lo que es muy marcado. Muy marcado. Muy marcado. En el caso de Alicia Duján, sí, sí. Es un buen libro, efectivamente. Es un excelente libro. Muy lindo el libro. Ahora, otra cosa que me... Cuando veía la película, lógicamente el cine te obliga a una síntesis mucho mayor que un libro, que puedes escribir un libro de 500 páginas. Ah, claro. Esta película, de todas maneras, es larga, dura dos horas. Pero hay muchos episodios que a mí me parecen centrales, que no están, y vos me vas a contar cuáles elegiste que estén y cuáles no. Por ejemplo, no está el viaje a Europa, que tengo entendido que fue importantísimo. Bueno, lo que yo tengo que decirte es que mi guión tenía tres horas veinte minutos. Ah, claro. Lo que ocurre es que los argentinos no podemos hacer una película de tres horas y veinte minutos porque no la distribuye nadie. Es decir, Oliver Stone viene con su Nixon, que dura tres horas, y logra distribución. Una película argentina no logra distribución con una educación tan, tan larga. Entonces tiene que adecuarse a algo más sensato. Ya dos horas es mucho, claro. Ya dos horas es mucho. Entonces yo, el guión de tres horas veinte, lo trabajé con Desanzo, y juntos ahí fuimos puliendo varias cosas. Entre las cosas que cayeron está el viaje a Europa, que yo había hecho el viaje a España, sobre todo. Ah, claro. Sobre todo teniendo en cuenta, el cine se maneja mucho con estas cosas. Sí. Teniendo en cuenta que había la posibilidad de inversores españoles. Entonces el cine utiliza mucho. Pero ya lo sé, por supuesto. Cuando surgieron inversores españoles me pidieron que pusiera el viaje a España. Me había salido muy bien el viaje a España. Ah, qué lástima. Era muy lindo, muy divertido. Pero, y qué raro que no priorizaron justamente por los inversores eso y no sacaron otra cosa. Claro, pero que los inversores españoles se fueron. Ah, si no hubiera estado el viaje a España. Desaparecía algún otro episodio. Seguro que hubiera estado el viaje a España, era muy lindo. Pero se fueron los inversores españoles. Sí, se iba a filmar en España, por supuesto. Y hubo que achicar la película, no podía tener tanta duración. Y hay muchas cosas que no están. De todos modos, en una película sobre un personaje nunca puede estar todo. No, no. Como te conté, elegí esta trama tensional, digamos, ¿no? Del renunciamiento. Tenés que elegir, ¿no? Yo ahora te pregunto desde dónde elegiste un episodio hacia otro. No, también toda la llegada de Vita a Buenos Aires, que hay tanto, ¿no? Material ahí. Claro. Eso está en diálogos con Yamandreu, muy decisivos. Claro, son preciosos los diálogos con Yamandreu. Donde ella le dice a Yamandreu, dicen que yo me lo levanté a Magaldi para rajarme de Junín. Y me hubiera levantado al petiso orejudo para rajarme de Junín. Con lo cual es una aceptación que hace Vita de algunos aspectos del oscuro pasado, digamos, que tanto se quiere ocultar. Bueno, ese es otro tema que pienso que recién ahora se puede empezar a ir hablando, que es el oscuro pasado de Vita. Claro. A mí me encantaría hacer una película de Vita sobre Vita del 35 al 44, y terminar la película en el momento en que la conoce a Perón. Me parece fascinante. Sí, es fascinante. Vuelvo a citarla porque es un libro que me gusta. Pero Alicia de Hovner Ortiz también habla de los amantes de Vita en esa época. Claro. Y bueno, dice, ¿por qué no...? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué no se puede contar? Una chica que recién llega, ambiciosísima. Además, lo único que tenía era su belleza, que era linda, era lo único que tenía. Sí, más o menos también, ¿no? Sí, también era medio ratita, porque era muy delgadita. Sí, después se pone como espléndida. Pero bueno, ahí hay una cosa, bueno, no sé, hubo una diputada, no recuerdo quién era, que en un programa o en los diarios declaró que la película de Parker ofendía a nuestra Santa y Mártir. Claro, claro. Si alguien piensa que Vita es una Santa y Mártir, no puede aceptar esta película nuestra tampoco. Yo me da la sensación y me alegra que un poco debemos estar creciendo y aprendiendo, porque en los países del primer mundo en serio se hacen películas históricas sobre cualquier personaje y se lo pone con toda la carnadura humana. No existe esta cosa del bronce que acá todavía, ahora está empezando, pero recién ahora. Acá es bastante claro en esta película. El modo de hablar de Vita indica que no estamos ante una Santa y Mártir, porque tiene un modo de hablar callejero, arrabalero. Uno de los conspiradores dice esa mezcla de pasionaria y arrabalera, lo dice con odio, ¿no? Pero es una definición muy clara de Vita, pasionaria y arrabalera. Hay, con respecto a las diferentes posturas políticas, vos las llevás a Vita una cosa directamente, te diría nada cuidadosa de las formas democráticas. Está el asunto este de la compra de armas, que yo ese tema no lo conocía muy bien. ¿Esas fueron armas que fueron a parar la revolución del 55? Sí, sí, sí. Me imaginé, contá un poquito para que no la vio, porque yo me quedé pensando, digo, ¿estas armas habrán bajado después a Perón? A Perón, claro, con esas armas los... Es decir, Vita trae las armas de Holanda, tenía una muy buena relación con el príncipe Bernardo de Holanda. Trae las armas que tampoco son muchas armas, ¿no? Trae 500 ametralladoras y 1.500 pistolas. Sí, pero ¿para qué las trae? ¿Para armar al pueblo? Para hacer milicias populares. Para crear milicias obreras. ¿Te das cuenta? Sí, sí, me doy cuenta, por eso lo puse en las películas. Vos me tendrías que decir a mí, te das cuenta. Sí, ahora, eso es parte quizás... En la película yo lo planteo cuando Evita está muy, muy enferma, cuando se siente morir y como un gesto casi desesperado, cuando ve que en Perón tiene primacía el militar sobre el líder obrero. Sí. Que ella le dice constantemente, cuídate porque en vos es más fuerte el militar que el líder obrero. Sí. Cuando ella ve que Perón va a caer porque ella se muere, decide armar a la CGT y trae esas armas que van a la CGT. Perón luego, instigado por sus militares leales, deriva las armas a la guarnición Esteban de Luca y luego va a puestos de gendarmería que sí fueron muy activos en el derrocamiento de Perón con esas armas que había traído Evita. Todo esto tiene su lectura política, ¿no? Pero, ¿qué te parece? También para algunos dicen que Perón fue cauto y sensato y decidió no seguir la locura de Evita de armar a milicias sobre ella. Son interpretaciones de la historia. Sí. Hay diálogos en la película por ahí con una frase, lográs resumir los temas argentinos muy profundos. Por ejemplo, lo que le dice John William Cook en un momento. Claro. Bueno, a mí me gusta mucho esa escena. Sí. Es una de mis escenas predilectas. Además, también es la primera vez que John William Cook aparece en el cine argentino. Bueno, usted diría que casi todos ahí. Casi todos, sí. Sí, claro, ficcionalmente. Apol también. Apol. Apol, claro, sí. Dicépolo, ¿no? Dicépolo, sí, claro. Ahora Cook le dice algo muy importante. Su amigo Apol, aparte le dice su amigo Apol, le dice Evita, ¿no? Y yo coincidimos en cerrar la prensa, pero él quiere que el peronismo sea una dictadura. Yo quiero que sea una revolución. Si una dictadura es una revolución, se justifica. Si no, no. Y ese es el único diálogo en que Evita no tiene respuesta. No se queda con la última palabra. Cook ahí la aplasta desde la teoría política. Por supuesto, Cook sabía mucho más que Evita de teoría política. Bueno, no. ¿Evita era una revolucionaria? Es una pregunta muy difícil. Sí. Porque hoy en día no sabemos muy bien qué es la revolución. Es decir, si hacer la revolución es hacer, por ejemplo, un cambio en la propiedad de la tierra, bueno, eso no lo hizo Evita. Ahora, Evita fue revolucionaria en muchos aspectos, ¿no? En muchos aspectos. En su insolencia, en su resentimiento, en su odio a los poderosos, en su odio a los militares. ¿Cómo decís las consecuencias políticas de todo eso? ¿O solamente...? Sí, y además fue revolucionaria. Yo te digo, es una palabra, la palabra revolución que hoy hay que usarla con mucho cuidado porque no se usa. Ahora, creo que Evita intentaba ser revolucionaria. Hay un texto final que se discute de su autoría, que es mi mensaje de Evita, ¿no? Que no es la razón de mi vida, se llama mi mensaje, que es realmente muy irritativo, es poderoso en cuanto a su furia, ¿no? Ahora, también hay que ver que murió en el 52, hay que ver que hubiera sido de Evita, digo, ¿no? Si fue revolucionaria o no, yo creo que fue realmente insolente y agresiva en muchos aspectos, muy fuertemente lo fue, ¿no? Vuelvo a Lisa Duhovno Ortiz, perdón, pero a mí me incluyó ese libro, se nota. Ella dice en un momento, se decía de Evita, a ver si me sale, se decía de Evita que hacía el mal bien y el bien mal. Y Alicia dice, yo opino que hacía el mal bien y el bien bien. ¿Estás de acuerdo? Yo también opino eso, sí, estoy de acuerdo. Hay algo muy lindo que dice Alicia en el final del libro, que se pregunta, bueno, si era buena o mala, Evita, y ella, Alicia, responde que fue grande, que un grande puede ser mezquino y que un mezquino nunca puede ser grande. Eso es muy hermoso, en el final del libro de Alicia, ¿no? ¿Pensás que fue grande realmente? Yo creo que fue grande, por eso, sí, sí, creo que fue grande, grande en sus contradicciones, en su desmesura, en su destino trágico. Pasó por la historia argentina seis años, digamos del 47 quizás, ¿no? Del 45 al 52, prácticamente no llegó a siete años. Y tiene una parábola de cenicienta triunfante. No, es impresionante. Cenicienta triunfante y cenicienta agonizante y se muere. Y ¿sabes lo que dice Tomás Henry Martínez? Y también Bella Durmiente después con el cadáver. Dice que son varios mitos que se juntan. En la historia del cadáver, después sigue su recuperación revolucionaria por la juventud de los 70, que la transforma Evita en el Che Guevara, porque Evita es nuestro Che Guevara, es decir, tiene un destino muy parecido al del Che en cuanto a esa frase de Truman Capote, vive intensamente, muérete joven y serás un hermoso cadáver. Eso lo logró. Seguramente. Sí, 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 una figura poderosa. Toda esta cosa que está pasando ahora alrededor de Evita, que se está convirtiendo hasta en un artículo de marketing, te diría. Sí. ¿Esta película tiene una postura? ¿Se hizo justamente para darle un lugar serio dentro de toda esta cosa que está pasando? ¿O pensás que se puede, de alguna manera, adherir a este fenómeno Evita, esta moda Evita? Creo que se inscribe en un tiempo en el cual Evita está sobre el escritorio, sobre el tapete, digamos, pero creo que la seriedad de la película elude cualquier acusación de oportunismo, de aprovechar la Evita manía. Eso sin duda. Depende del producto que se haga, ¿no? Además, nosotros con De Sanzo decimos mucho que hace 10 años que estamos tras esto, y es verdad, hace 10 años que yo le hice una sinopsis argumental. Los productores aparecieron ahora, no es casual. No es casual. No es casual. No es casual. Pero el producto hace mucho tiempo que lo tenemos. Ahora, de todos modos, aunque lo hubiéramos hecho este año, si lo hicimos bien, está bien. ¿Qué presupuesto tuvo, sabés, la película? Y hablan de 3 millones de dólares. ¿La de Parker? 60 millones de dólares. 3 contra 60. No, la de Parker va a tener un lujo visual, un despliegue de masas. Esta película se ve, las escenas de masas están muy duramente logradas, digamos. Es un montaje. Son montajes. Claro. Pero además la película es intimista. Es decir, en el guión yo ya trabajé para una película de cámara, para una película de escaso presupuesto. El 17 de octubre, y eso fíjate cómo logra una de las escenas más creativas. O sea, el 17 de octubre está tratado de los balcones de la Casa Rosada para adentro. Y es muy lindo todo lo que pasa. Bueno, pero ¿tuvieron el balcón? No tuvieron el balcón. Hay una escena en la que tiene el balcón, que es el primero de mayo, cuando ella da el discurso del primero de mayo del 52. Ah, ahí la hicieron en el balcón. Ahí sí, esa está hecha en el balcón. Pero el 17 de octubre está hecho del balcón para adentro. Y es muy lindo porque Farrell bien, le dice Perón, que se vayan a su casa. Sí. Es un diálogo muy lindo. Se muestra desde adentro a ellos en el balcón. Y se ve ahí, Perón, que sale y dice, trabajadores, porque no dijo compañeros, sino trabajadores. Se nos acabó el tiempo, José. Bueno, váyanla a ver, váyanla a ver porque el tema de Evita sigue y seguirán las discusiones alrededor de todo esto. A fin de año tendremos la de Parker y ahí ya estamos completos para seguir hablando. Gracias, José, suerte. No hablamos nada de tus libros, la próxima vez hablamos de tus libros. Hasta la semana que viene, gracias. Cita en Marruecos es la nueva novela de Rodolfo Rabanal. La historia de un hombre que busca cambiar su vida, la soledad, los recuerdos y el amor en uno de los grandes libros del año, publicó Seix Barral. Alfaguara, para colores primarios. La novela que desató en Estados Unidos una feroz polémica en torno al matrimonio Clinton. La Maga, semanario de cultura y actualidad. Revista en La Maga, todos los miércoles en su kiosco. Todos los libros, todos los temas, están en librerías El Ateneo. Florida 340, Obligado 2108, Callao 1380, en Paseo Alcorta y en Alto Avellaneda. El Ateneo, red de librerías. Sidney Yeldon, Jorge Amado, Jaime Barilco, Abel Pose, Dalmiro Sainz e Isidoro Blainstein. Autores y libros, para todos los gustos de MC Editores. Calidad, investigación, trayectoria. Desde 1934, toda una vida a favor de la vida. Laboratorios Vagó, ética al servicio de la salud. Trabajamos por la cultura de una Argentina nueva. Secretaría de Cultura de la Nación. Secretaría de Cultura de la Nación.